Desde nuestro punto de vista, en el Ayuntamiento de Madrid ya no hay políticas públicas de integración. Y esto no es nuevo. Viene de atrás. No se trata del plan de ajuste ni del acuerdo de no disponibilidad. Es una estrategia que lleva desarrollando el equipo de gobierno desde los años de bonanza hasta ahora. Sobre todo desde el 2008 hasta ahora ha habido una línea clara de eliminación de programas y servicios dirigidos a la integración en nuestra ciudad y eso nos parece grave y peligroso para la cohesión social en Madrid. Desde entonces hasta ahora no ha habido más que desinversión en políticas públicas de integración. Falta de apoyo a las entidades sociales y cierre de programas y servicios que tienen que ver con la inmigración. Sí, señora Lede de la O. Les recuerdo algunos datos nada más. Desde el 2008 hasta ahora la desinversión en políticas públicas de integración ha sido del 70%. Esto es, solo queda lo que es el gasto corriente. La falta de apoyo a entidades sociales también ha caído en un 70%. Y por tanto no se prima y no se empodera aquellas organizaciones que hacen una magnífica labor de coadyuvar al ayuntamiento en las políticas de integración. Y ni que decir tiene que no estamos hablando de gastos no básicos, como decía. Les recuerdo cuántos programas y servicios han cerrado en los últimos años. El servicio de mediación social e intercultural, CENSI, la escuela de convivencia intercultural de la ciudad de Madrid, todos los proyectos de integración en todos los distritos, el programa para la educación en la tolerancia y la solidaridad en los centros escolares, el programa Jóvenes Madrid, el servicio de apoyo a la gestión de la diversidad, el servicio de apoyo a la gestión del observatorio para la convivencia y la integración de la ciudad de Madrid, condenando con ello a su agonía al foro.